Abril Castillo es gestora cultural, ilustradora, editora y escritora. Maneja el sello editorial Alacraña y formó parte del Comité Organizador de El Ilustradero y del Catálogo Iberoamérica Ilustra. En entrevista para Notimex, Abril reflexionó sobre la ilustración y el arte. Como la ilustración en realidad no es algo que se pueda estudiar como una carrera. Siempre me ha gustado a mí, aunque desde el diseño dicen que la ilustración no es arte porque busca algo como una comunicación muy específica y tal vez el arte no busca comunicar tan específicamente. Pero a mí me gustan las imágenes polisémicas, las que puedes leer desde muchos lugares. Digamos, como las historias que son alegorías. Siempre la ilustración en su nacimiento era algo que acompañaba a un texto de alguien más. Y creo que es muy nuevo la idea de que un ilustrador también es un autor y tiene un propio discurso, aunque esté acompañando un texto. Y en ese sentido creo que definitivamente la ilustración es arte. Yo creo que realmente cualquier obra puede ser política, depende de cómo se lea. A veces los discursos políticos más fuertes son los que no son unívocos. O sea, cuando logras hablar de muchas cosas a la vez, por eso habla de lo polisémico. Creo que también hay que pensar luego ciertos privilegios en los que uno nació y sí fomentar. Por eso creo que de las cosas que más me gustan son la gestión y la docencia. Porque es fomentar, y me parece que eso es algo muy político. Tener un discurso propio, pensar por uno mismo es algo como muy político. Y las mujeres tienen también que aprender a ganarse como espacios. Y digo, a pesar de los privilegios que sí he tenido, también hay un montón de veces que me han invitado a eventos. Porque soy mujer, ¿no? Yo siempre he hecho mucho énfasis en que las cuotas de género hay que tomarlas.